Hola amigos de TDC BitCast, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy os voy a hablar un poco del último fenómeno de HBO, acaba de terminar Juego de Tronos y ya han tenido su siguiente Mirlo Blanco. Estoy hablando obviamente de la miniserie Chernobyl, serie que obviamente trata el desastre nuclear del año 86. Bueno, seguro que habéis oído que es una maravilla, que es una obra maestra y demás. La pregunta es, ¿es tan buena como todo el mundo dice? Mi opinión es que rotundamente sí, sí. No voy a hablar de spoilers, aunque bueno, es una historia más o menos real. Es una historia real, ficcionada en algunos momentos y en algunos personajes, pero en principio es una historia que en principio es bastante fiel a la realidad. No voy a hablar de spoilers, ¿vale? No voy a introducir spoilers en este vídeo más allá de los que todos sabemos. O sea, que evidentemente la central nuclear explotó uno de los reactores y demás. Pero no voy a hablar de la trama como tal a la hora de destriparla, sino que simplemente voy a hablar de generalidades. La serie creada por Craig Massin, que ahora hablaremos un poco de él, es una absoluta maravilla. Yo me puse a ver el primer capítulo con cierto escepticismo. El primer capítulo creo recordar ahora mismo que es el más largo de la serie, que consta de cinco capítulos. El primer suelen ser capítulos de una hora. El primer capítulo es como de una hora y veinte. Bueno, pues yo me puse a verlo con bastante escepticismo, como os estoy comentando. Dije, bueno, voy a ver veinte minutos, media hora, veo qué tal está y luego ya la voy viendo. Y ya no es que me viera el primer capítulo, es que me vi tres capítulos seguidos porque la serie engancha. Los primeros treinta o cuarenta minutos del primer capítulo son espectaculares. Para mi gusto, y no sé si estoy hablando con cierta excitación por el momento, pero para mi gusto, la historia de la televisión es los primeros treinta o cuarenta minutos de la serie. Y la verdad es que la serie luego no baja nada el pistón. Está muy bien. Es una serie con una ambientación espectacular. En algunos momentos, algunas cositas, sobre todo efectos especiales, para ojos así más expertos, pueden verse un pelín baratas, pero nada. Pero vamos, no se nota prácticamente y no afecta nada a la historia. Las interpretaciones son salvajes, o sea, son espectaculares. Entonces, sí que es cierto que son todos actores británicos y han actuado en inglés. Esto ha habido un poco de polémica porque decían, bueno, que tenían que haber sido, pues, si no actores, por lo menos que sí que tenían que haber estado hablada en ruso. La verdad es que los creadores dijeron que lo que no querían hacer era con actores británicos, porque la producción era británica y el rodaje iba a ser en esa línea. Lo que no querían es ponerle acentos soviéticos porque iba a quedar ridículo. Entonces prefirieron rodar en inglés, en su idioma natal. Y yo creo que, para mi gusto, que la han visto en versión original, subtitulada en castellano, para mí es un acierto. O sea, más allá de quiénes sean los actores y qué nacionalidad tengan, creo que las interpretaciones son espectaculares, una salvajada. El reparto está a un nivel muy, muy bueno y casi no le pondría, bueno, es que no le pondría ningún pero. Me gusta, por ejemplo, cómo han utilizado al personaje de Jari Harris, el personaje de Legasov, por ejemplo, para ofrecer la exposición necesaria sobre todos los procesos nucleares al espectador. Lo han hecho de una manera muy clásica, que es contándole a otros personajes que no dominan esos temas, lo mismo, y para contarlo a nosotros, pero es que la verdad es que toda la exposición de esta serie, cómo está ofrecida la información al espectador, para mi gusto está hecha de una manera magistral. Entonces, en ese sentido, simplemente por poner un ejemplo, todo el trabajo que ponen encima de Jared Harris en ese sentido, me parece genial. Creo que la serie está muy bien escrita, muy bien dirigida, muy bien interpretada. La verdad es que merece la pena en todos los sentidos y son sólo cinco capítulos. Esta serie, evidentemente, se toma en serio a sí misma, pero se toma en serio a sí misma de manera correcta, no como otras series que, cuando no se tenían que tomar en absoluto en serio, o series o películas, se toman como muy en serio y al final quedan ridículas. No, no, aquí tenemos una serie que se toma en serio a sí misma, pero huye de clichés, huye de tonterías, y se toma en serio de una manera muy austera, muy sobria, con mucha verosimilitud. O sea, es una serie que puede ser dura de ver, porque es cierto que trata temas muy complejos y toca cosas muy intensas, pero más allá de lo difícil que sea de ver de manera personal, porque hay gente que a lo mejor los dramas que trata no los digiere bien, más allá de eso, es una película que creo que no va a ofender a nadie en el sentido de la calidad, porque creo que es una cosa, vamos, que está constatada. Tiene la curiosidad de haber sido creada por Craig Massing, que es, como todo el mundo dice, pues todo el mundo se ríe, ¿no? Porque, ja, este es el guionista de Scary Movie 4 y es el guionista de Resacón en Las Vegas 2, ¿no? Y es como, ah, tiene que ser medio subnormal, ¿no? Está la gente un poco idiota en ese sentido y, bueno, pues hay veces que la gente es profesional y va haciendo trabajos y cuando puede, hace lo que quiere y en este caso le sale, pues un mirlo blanco como Chernobyl y deberíamos dejar de ser tan estúpidos en ese sentido y sí, nos podemos hacer unas coñitas y unas bromas, porque eso está bien y yo también las hago, pero cuando alguien hace algo bueno no hay por qué echarle en cuenta y pareciera que eras tonto, ¿no? Me parece absurdo, porque parece que todo el mundo está esperando pues, como series de Damon Lindelof, Damon Lindelof, hay premisas, solo premisas, hay muy trascendentales, muy, ¿vale?, muy pretenciosas. Bueno, pues no, esta es una serie en absoluto pretenciosa, podría serlo y no lo es, de un tío, pues que sí, que ha hecho guiones para películas que a lo mejor, pues no son buenas, pero ahora ha hecho una cosa muy interesante y en vez de decir, oye, pues mira qué bien, qué interesante, está la gente que parece gilipollas, por ahí. Pero bueno, puedo entenderlo hasta cierto punto, pero simplemente, pues oye, por favor, sobre todo los profesionales, sobre todo los profesionales, la prensa profesional, los críticos profesionales, pues se desee des un poquito profesionales. Pero volviendo a lo que nos importa y simplemente para cerrar este vídeo, os recomiendo encarecidamente que veáis esta miniserie, yo creo que desde Deepwood no veía algo tan bueno, tan bueno y tan bien hecho, a mí me ha gustado mucho el Juego de Tronos y demás, pero me ha gustado como un divertimento. Chernobyl, no es que nos vaya a cambiar la vida ni nada por el estilo, pero es otra cosa, creo que es una serie, muy, muy, una miniserie muy, muy bien hecha, no trascendente, pero desde esa sobriedad y esa austeridad importante, y ya os digo que desde Deepwood no veía algo tan bueno en ese sentido tan bien hecho y otra vez nos lo ha traído HBO que cuando se ponen serios en el buen sentido son capaces de hacer magia casi, en este caso Chernobyl, ya os digo, yo empecé muy escéptico, me la he visto en dos patadas prácticamente y me vería otros 15 capítulos. Es una serie que te atrapa, te engancha y no te suelta para nada, los capítulos son largos porque los más cortos son de una hora y da igual, es que entran, vamos, como si fuera agua, la verdad es que merece muchísimo la pena. Id a verla ahora mismo, si os habéis dado de baja o tenéis pensado daros de baja en HBO después del Juego de Tronos, no lo hagáis, no lo hagáis, por lo menos ve de esta miniserie porque merece un montón la pena, os la vais a ver enseguida, yo os recomendaría que hagáis el esfuerzo y la vayáis dosificando un poquito, que la vayáis dosificando, os veáis un capítulo al día o un capítulo, si podéis, un capítulo a la semana, yo no he podido, yo me lo he visto en dos veces, pero intentadlo porque la verdad es que merece la pena y cuando se acaba, se acaba, así que hay que un poquito racionalizar el consumo. Vete a Novil, sed felices si podéis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.